Hola Varán, soy Maricarmen Sánchez. Quiero mandar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los padres y familiares que tienen personas discapacitadas a su cargo, para que tengan un poco de paciencia y en estos momentos que estamos viviendo tan malos ahora mismo, pues es que los apoyen, que les den cariño, que les den mucho amor, porque ellos que están acostumbrados a estar en centros ocupacionales, pues ahora se encuentran un poco, como diría yo, pues desubicados y esto para ellos que no entienden lo que es, por qué están sin estar en su sitio, con sus compañeros, pues todo esto a ellos no lo entienden y entonces pues los padres y familiares, pues tenemos que apoyarlos y darle eso, mucho cariño y también pues hacer cosas con ellos en las casas, para que ellos pues estén, les sean, para que les sea más llevadero la cosa, igual que a nosotros también. Bueno, pues ese era mi mensaje y mucho ánimo que de esto, pues saldremos, si Dios quiere, todos juntos, todos unidos. Bueno, ánimo, verán. Hola, soy Charu, enfermera gestora de casos del Centro de Salud de Avarán. Ya llevo trabajando en este pueblo diez años, por lo que me siento una parte leer. Quería agradecer a Salva el contacto que ha tenido en el Centro de Salud para que semanalmente, pues os fuéramos dando una serie de recomendaciones y poniendo al día de cómo iba la situación en este periodo de alarma. Vamos a empezar pronto en una nueva normalidad. Eso no significa que tengamos que bajar la guardia o que tengamos que relajarnos. Eso significa que el virus todavía está entre nosotros y si todos tenemos esa responsabilidad colectiva, pues podemos frenarlo. Ahora vamos bastante mejor, pero si seguimos con esas recomendaciones, pues todo va a ir mucho mejor. Recordaros que tenemos que seguir con ese lavado frecuente de manos, sobre todo cuando estamos en contacto en algún sitio público, cuando creemos que otras personas han tocado eso que nosotros hemos vuelto a tocar, también al volver de casa. Y un uso, pues, muy conveniente de la mascarilla. Eso no significa que la mascarilla la tengamos que llevar en la barbilla o debajo de la nariz. Esa mascarilla tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón. Y no tocarla, porque al final, si yo estoy tocando toda la parte contaminada, pues de nada sirve que yo lleve esa mascarilla. No puede crear una falsa seguridad. También es importante ventilar la casa. Y si todos colaboramos en esa distancia de seguridad, aunque nos cueste, porque siempre nos apetece, pues, tocar, porque somos una población mediterránea y nos gusta mucho el contacto, pronto nos abrazaremos y nos besaremos y estaremos todavía mucho más sonidos. Pues nada, agradecer a la población, pues, de ejemplaridad, los bienes que lo habéis hecho. Y nada, vamos a seguir adelante. Y bueno, un saludo para todos vosotros. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré, te iré ropa, endurecer la piel, que aunque los vientos de la vida soplen fuertes. Hola, buenos días vecinos de la granera. Este es un mensaje de ánimo para todos vosotros. Como ya sabéis, nos encontramos en la fase 3 de la desescalada de este estado de agarma sanitario. Y creo que hay que tener en consideración dos puntos importantes. Mi recomendación es que uno sería la paciencia, porque aún nos queda recorrido con esta nueva normalidad. Y el otro sería la responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que creo que es conveniente que sigamos manteniendo la medida de prevención que nos han recomendado para así no perjudicar a nosotros mismos ni a nuestros seres queridos. Así que nada, un saludo y ánimo.